El 5 de junio de 1895 se celebró la Revolución Liberal, la cual se originó justamente en Guayaquil, con la participación de las fuerzas de élite cacoteras costeñas y las fuerzas revolucionarias al mando del general Eloy Alfaro Delgado, que declaró el primer periodo liberal desde 1895 a 1925. Así, el liberalismo consolidó a las endebles estructuras del Estado ecuatoriano, llevando a cabo así a una política tendente al modernismo de nuestro país. Pero por ciertas diferencias entre los máximos dirigentes del liberalismo de ese entonces, como eran Eloy Alfaro y las unidas plazas, se llevó el país a una división interna entre alfaristas y plazistas. Ya en 1906, con el golpe militar de aquel año, se cogió como nuevo presidente a don Eloy Alfaro Delgado, quien estableció una nueva constitución de signo radical. Volviendo al pasado y bajo las órdenes del viejo luchador, nuestro país pudo mejorar así ciertas condiciones caducas, las cuales no permitían el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Además, hay que recalcar que la visión a futuro de este gran personaje permitió que nuestro país obtuviera un gran desarrollo económico, social y político. Además de ciertas acciones y obras que sin duda mejoraron la vida de muchos ecuatorianos, como fue mejorar la educación, dar más brindad a las mujeres, más obras de infraestructura, a cambio de separar a la iglesia del Estado. Pero sin duda, una de sus obras más icónicas y recordadas sería la creación y fundación del ferrocarril del Pacífico, el cual unió las regiones de costa y sierra, ayudando considerablemente a nuestro país. Pero irónicamente, y como muchas cosas que tiene en la vida, este ferrocarril sería el que lo llevaría a prisioneros desde Guayaquil a Quito, donde finalmente se había asesinado. Cabe recalcar que don Eloy, el viejo luchador, siempre se destacó por ser una persona muy unida, la cual trabajó en conjunto con muchas personas para así lograr un mejor país. Y esto destaca como somos en realidad los ecuatorianos, que es una fuente unida que siempre se esfuerza día a día para lograr todo lo que se propone. Y un gran ejemplo de esto sería en el pasado 16 de abril, más conocido como el Día del Terremoto, donde se pudo ver la hermandad y la unidad de nuestro país, para que hoy en día nos hayamos levantado de tal desastre. Ahora, cabe recalcar que con amor, con disciplina, con perseverancia, y sobre todo con la unidad, tenemos el poder para crear un mejor país.